¿Todo lo que nos corresponde cobrar por derecho? El Código Laboral establece en su artículo 243 la obligatoriedad de una remuneración anual complementaria o aguinaldo que debe ser la doceava parte de todas las remuneraciones recibidas por el trabajador durante el año. En el artículo 234 se habla de las horas extras que deben ser pagadas con al menos un 50% sobre el salario ordinario convenido entre las partes. El horario nocturno deberá ser remunerado con un 30% por sobre el salario ordinario y las horas extraordinarias nocturnas serán pagadas con un recargo del 100% al igual que las horas trabajadas en días feriados. ¿Conocías todo esto? Hoy, en Puntos de Vista, te contamos todo lo que debes saber. Y ya le damos la bienvenida al doctor César Segovia que nos acompaña en esta tarde-noche para hablar justamente de estos temas de su cargo de Viceministro del Trabajo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Me gustaría compartir contigo, con la audiencia. Y para el Ministerio es una satisfacción poder estar cerca de la gente y tratar de hablar de derechos tan importantes como son los derechos laborales. Como bien dijo el material, el trabajador tiene derecho a una remuneración. Eso está establecido en el Código. Es importante hacer la distinción del horario nocturno, horario diurno. A veces la gente no maneja que dentro de la franja horaria de 6 a 20 horas hay un salario mínimo establecido y hay otras condiciones de 8 a 6 de la mañana, de 20 a 6 de la mañana. También cuestiones que hacen al aguinaldo, aunque estamos ya en octubre, pero la gente siempre pregunta qué es lo que uno puede percibir y siempre hay la duda, porque uno tiene a veces viáticos, tiene bonificaciones, tiene... ¿Qué entro, qué no entro, digamos? Exactamente, por la discusión que solemos tener en las consultas que recibimos del Ministerio. Y bueno, en ese sentido, el Código es muy claro, que en el aguinaldo es lo percibido en el año dividido, dos era, exceptuándose los viáticos. El viático en realidad es una compensación a los gastos que uno tuvo en el momento de trasladarse a realizar una actividad laboral y también se excluye la bonificación familiar. Pero lo demás, llámese comisiones por venta, llámese cualquier tipo de remuneración que se percibe, se suma al salario base y esa sumatoria de lo que uno percibe en el año dividido 12 es lo que se percibe como aguinaldo, que es una obligación de la patronal, es un derecho del trabajador y eso debe ser abonado, como dice el Código, antes del 31 de diciembre. En un momento quiero ahondar sobre el tema de aguinaldo, doctor, pero te quería preguntar antes, perdónmete usted, doctor. Sí. Entre el libertario, podemos hacer eso. Llama un poco la atención el desconocimiento que tenemos en general los trabajadores, a veces también el sector patronal, pero en general hay muchas normas del derecho laboral que está codificada ahora básicamente, pero hay como desconocimiento y muchas cuestiones que forman el día a día, digamos, incluso el trabajo. Lo que pasa es que nuestra economía es muy informal, Diego, y dentro del área laboral es así, o sea, si te fijas los números de la seguridad social, te das cuenta que tres, redondeando, tres de cada diez personas tienen seguridad social, sabiendo que es una obligación de la patronal poner en el IPS a la gente que está en el sector privado y mucha gente no lo hace, mucha patronal no lo hace y a veces el trabajador, por una cuestión de temor a perder su empleo, no hace el reclamo o inclusive muchos no valoran esa, porque ven a veces el lado de la atención médica y como IPS tiene muchos cuestionamientos en cuanto a la calidad del servicio médico que presta, bueno, dicen, no, prefiero que no me descuenten ese 9% y me conformo con no tener la atención médica, pero se olvida una parte muy importante que es la jubilación, o sea, nosotros... Eso sobre todo es un tema de edad, por allá a los 18, 19 años cuando te dicen vas a entrar en IPS, uno no quiere saber nada, así mismo, y después va pasando el tiempo y vos empezás ya a pensar en la jubilación cuando sos empleado, digo, o en el tema de salud también, cuando por ahí tenés hijos, empieza a pasar el tiempo, te preocupa de otra manera, ¿verdad? Así mismo, es una realidad que vemos nosotros y yo mismo me incluyo cuando era más joven, veía más relativo, muy lejano el tema de jubilarme, pero hoy día que la pirámide poblacional ha cambiado en base a los datos del censo último, vemos que nuestra población cada vez es más adulta, la esperanza de vida ha aumentado, entonces nosotros tenemos que prepararnos y los números lo dicen, a mí me pareció bastante llamativo que en el mes de mayo, que creo que fue el primer mes, el IPS tuvo más egresos que ingresos dentro de la caja de jubilación y eso es un hecho que debe estar alarmando, que en realidad ya nos dijeron a nosotros hace 10, 8 años estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, pero como todo paraguayo, ya se dejamos última hora los correctivos y hoy día el gobierno tiene una de sus prioridades, la reforma a las cajas promocionales, y el primer paso de la superintendencia de pensiones, que es un tema que se está debatiendo, hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso, ahora dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo se armaron veces de diálogo donde están participando las centrales sindicales, la UIP, la FEPRINCO, la Rural, también creo que mañana terminamos reuniones con los jubilados, tratando de explicar un poco las bondades o la necesidad de tener un ente rector en materia de jubilación, no para manejar las cajas en sí, sino solamente que es un poco una superintendencia de banco, vamos a un paralelismo, o sea, no es que el superintendente de banco viene a dictar en qué invertir al banco, no, estará ese parámetro para que nos pase lo que pasó con la caja bancaria. Ese es lo más prioritario para el gobierno, o para la área del trabajo. Es prioritario. Quiero hablar sobre eso en un ratito, pero quiero concentrarnos en lo más básico primero, porque generó muchísima reacción o los comentarios a partir del reciente feriado. Cajero de supermercado o playero, piensa en algunos servicios que no paran, farmacias mismo, ¿qué tiene que saber el empleado? Vos te vas a trabajar el 29 de septiembre, porque te dicen, bueno, te toca trabajar este feriado, ¿qué tiene que saber el empleado y qué tiene que saber el empleador, digamos, para que todo esté funcionando de manera correcta y legal? Sí, la ley es muy clara, el artículo 234 del Código Laboral habla claramente que los días feriados y domingos se tiene que abonar al 100% del día trabajado. O sea, el trabajador puede trabajar de acuerdo a la empresa, a la industria, a veces hay necesidad de que trabaje ese día, pero la ley establece una compensación, y esa compensación es que recibe el doble de lo que está percibiendo. O sea, y eso también es importante aclarar de que no es el doble del jornal, porque hoy día el jornal está por los 103 mil aproximadamente, no es que te va a pagar el doble, te va a pagar 206 mil, no, se toma en cuenta lo que vos estás cobrando, si vos estás cobrando una suma de 5 millones, obviamente al hacerse el prorrateo por día, tu monto que te toca es mucho mayor. ¿Cuándo es tu jornal hoy día? ¿El jornal mínimo cuándo era? 103 mil. 103 mil. Bueno, entonces... Sí, a ver dónde era 206 mil. O sea, que si cobras mínimo, vas a cobrar ese día 206 mil. 206 mil y algo. ¿Por día trabajado? Sí. Esa... Cuando es mensual es un poco diferente, porque se dividió 30, y cuando es jornal dividió 26, según lo que dice el artículo 242 del código. Pero perdón, doctor, eso te tiene que aparecer en tu liquidación, que te entrega tu jefe, o recursos humanos en tu trabajo, está todo indicado ahí. Y ahí tiene que ser feriado o trabajado. Tanto. Te tiene que pagar el 100% y también te tiene que dar un día libre. La semana no es que perdiste vos ese día de descanso, porque la ley prevé el descanso del trabajador, porque es una cuestión no solamente... Es una cuestión de salud. O sea, está comprobado que el trabajo no puede... Una persona no puede estar las 7.7 o las 24 horas trabajando, obviamente. Entonces, se debe pagar el 100%, reitero, de lo que está percibiendo el trabajador, y aparte tiene que tener su día de descanso en la semana, ¿verdad? Que se acuerda con el trabajador, con el empleador. Apenas uno habla de esto y la gente empieza por todas las vías, a mí no me pagan. Yo trabajo todos los feriados, trabajo el 1 de enero, 25 de diciembre, 8 de diciembre, nunca me pagan. ¿Qué hacer? En primer lugar, digamos, para que la cuestión no sea tensa, ¿hay una forma de reclamar primero en tu trabajo? ¿Cómo es el procedimiento, digamos, si uno quiere reclamar este pago, que es legal, digamos? Es lo que establece la ley, o el trabajo debe acercarse a la patronal, ya sea el administrador, ya sea el gerente, la persona encarada de recursos humanos, en cada institución donde hace su reclamo, si ese reclamo no es oído, debe acercarse... Primero a tu jefe, digamos, a tu jefe. A tu sección o donde sea. Sí. Un poco la regla de comportamiento, de relacionamiento, mejor dicho, en realidad, no se presume la ignorancia de la ley, en realidad la patronal debería saberlo, pero nosotros recomendamos que se acerque primero a la patronal y si es que no, se acerca una de las vías que tiene el Ministerio de Trabajo para hacer la denuncia. Hoy día la tecnología te permite acceder a la página web del Ministerio, uno googleando tiene la página, ahí tiene un link para hacer denuncias, punto uno, punto dos, puede acercarse el personal, hay gente que no, que quiere irse al Ministerio, entonces tiene la posibilidad de irse en Herrera y Praguarí, o la gente que es del interior puede irse en la regional, y nosotros tenemos regional en todos los departamentos del país, entonces puede acercarse también en esa oficina, y a veces el trabajo te pide que quiere un doblez más fuerte o le da más confianza cuando le da un documento del Ministerio, y eso le lleva a la patronal, en el cual se le emplaza para el pago de ese monto, ese salario, ese aguinaldo, esa remuneración no abonada, si es que no hay respuesta, no solo le llama a una audiencia de conciliación, nosotros tenemos bastante, te doy números, en este último aguinaldo anterior, nosotros tuvimos 147 denuncias de no cobro de aguinaldo, el Ministerio llamó a conciliación, y hemos llegado al más del 60% de acuerdo. En el caso, perdón, doctor, en el caso de los feriados, ¿también hay denuncias? No, nosotros trabajamos, el Ministerio, en forma física, es de lunes a viernes, pero vía web, uno puede hacer la... No, pero digo, hay muchos casos de trabajadores que denuncian que no están cobrando doble los feriados, es frecuente. Tenemos nosotros, acá tengo tantos números, en la última, antes que, antes de venir, pedir la cantidad, y tenemos 312 en lo que va del año, que hay gente que ha denunciado que no ha percibido por trabajar día feriado. ¿Puede ser anónima la denuncia? Sí, puede ser anónima. Y una cosa que creo que es importante del derecho laboral, que es que los derechos laborales son irrenunciables. Sí, así mismo. El trabajador no puede renunciar a su derecho. No, porque eso suele también querer pasar que una mala práctica que se le hace firmar a veces un documento en blanco al trabajador, y bueno, eso se quiere usar como elemento de prueba y no. Nosotros damos fe a lo que dice el trabajador y su derecho es irrenunciable, el Ministerio está para eso. Nosotros tenemos también el rol de policía laboral que nos faculta tanto el código laboral como la ley de creación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es importante mencionar una institución relativamente nueva porque antes éramos justicia y trabajo, entonces mucha gente se queda con justicia y trabajo y desde diciembre del 2013 nosotros somos Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tenemos esos componentes, por eso la jubilación es un elemento que al Ministerio le interesa por sobremanera. Doctor, un ratito porque tenemos que hacer una breve pausa, así que te interrumpo un segundito para hacer un corte y al volver seguimos hablando acá de derechos laborales y también por supuesto de lo que se viene. La grata palabra de acuerdo al sector en que uno esté que puede llegar a ser el aguinaldo. Breve corte y ya volvemos. 19 con 30 minutos seguimos en puntos de vista, le mandamos un saludo también a Fernanda que se está recuperando, estaba un poco, no quiero decir enfermita porque asusta, pero sí con algún dolor de cabeza, así que pronta recuperación para ella, le extrañamos acá en piso, pero ya mañana seguramente va a estar de vuelta con todos nosotros. Y hoy hablando de derechos laborales con el viceministro del Trabajo, así es el cargo, doctor, preguntando un poquitito, primero hablábamos del tema de los feriados, ya nos quedó bien claro en caso de que a una persona no le estén parando el feriado trabajado, el doble, hay que ir al ministerio en todo caso a hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia. Y que garantizan el anonimato. Sí, garantizamos el anonimato, también nosotros tenemos ciertas fuerzas ya dentro del sector y creo que hemos ganado respecto del sector empresarial en el sentido de que si ellos no van o se muestran renuentes al cumplir la ley, nosotros le hacemos una fiscalización y la ley establece multas bastante elevadas, que son de 10 a 30 jornales por cada trabajador y por cada infracción. Entonces, a veces la multa, si una empresa es grande, le puede llegar fácilmente a mil millones, a mil quinientos millones, entonces, la empresa se da cuenta que es mejor cumplir o ir a los mandatos del ministerio para buscar una solución. Aparte de eso, también nosotros tenemos la fuerza con el Poder Judicial, a veces la empresa es renuente en algunas ocasiones, de que entre los fiscalizadores y podemos conseguir órdenes de allanamiento, justamente la semana pasada estuvimos haciendo allanamiento en tres empresas que se habían negado a hacerla, permitido el ingreso de los fiscalizadores y el ministerio tiene esa fuerza, ese rol de policía, la verdad que no lo queremos hacer, pero a veces estamos obligados a hacerlo. Ustedes no saben si los sectores, no sé cuál es el sector que más emplea hoy en día, debe ser el supermercadismo. En realidad, el que más genera amplio es el sector microempresario, hoy día ellos son los que más generan, después, como industria, como prensa, las maquiladoras han crecido bastante, tenemos muchas maquiladoras hoy instaladas en el país, también el sector comercial, el sector de supermercados, la parte de construcción también ha crecido bastante. ¿Ustedes pueden saber, por ejemplo, si esos sectores están cumpliendo la norma? Sí, de hecho que tenemos nosotros un ranking de sectores donde más infracciones hay. ¿Cuál es el más informal? Transporte, transporte, guardia de seguridad, seguro, guardia de seguridad, empresas de limpieza, construcción, son las áreas en las cuales tenemos mayor... ¿Es mala fe o es que es muy burocrático? Porque me imagino que hay un montón de gente que quiere cumplir con la norma. Sí y no. Lo que pasa es que hay un mal hábito o casi una explotación a veces los trabajadores en esos sectores donde trabajan más de ocho horas normalmente no quieren pagar esa diferencia, eso una hora, dos horas más. A veces hay empresas que, bueno, peleando, peleando el tema del IPS, especialmente las empresas que licitan, participan en licitaciones, hemos hecho convenios en años anteriores con contrataciones públicas en el cual se le exige que su plantel esté dentro del IPS. Hemos hecho varias estrategias para poder aumentar la formalidad del sector, pero esto es una lucha bastante fuerte, ¿verdad? porque hay empresarios que te dicen de que no le cuadran sus números, que no es competitivo, a veces ven si es que va a cumplir totalmente las normas laborales y en realidad es un poco triste escuchar eso, pero es lo que escucha uno. Y nosotros estamos obligados a hacer cumplir la ley y es muy claro al respecto. Y ahí yo le insto a la ciudadanía, a los trabajadores, a acercarse al Ministerio de Trabajo, a hacer la denuncia, ya sea en forma física, ya sea a través de la web, puede hacer la mención si es que quiere que sea anónima. Mucho, la mayoría prefiere, dices, porque a veces llamamos una audiencia de conciliación y se hace y es positivo esa audiencia de conciliación. Doctor, tenemos una encuesta para escuchar un poco a la gente sobre ciertas dudas y ciertas preguntas que tienen sobre las normas laborales. ¿Cuánto te corresponde cobrar? No, la verdad que no. O sea, no me tomo el tiempo de saber exactamente cuánto es. Sí, más o menos. No es algo que calcule hoy a la mañana, pero sí, más o menos. Sí, en realidad recién empecé, vamos a decirle, pero ya estoy, o sea, recién empecé en un local, pero ya estoy hace tiempo en el rubro. ¿También estás consciente de que se tiene que pagar por horas extra? Sí, soy consciente. ¿Y por unos trabajos en días feriados se debe pagar el doble? Ya está. Estoy consciente también de eso. Claro, y horario nocturno también. Pasado a las 12 también por, uno por tema de movilidad también de los empleados y también por, porque suele ser peligroso también. Bueno, ahí está, tema de derechos laborales. Ya empezamos a hablar de Inaldo también, doctor. Sí, normalmente la gente tiene su expectativa en el tercer salario, y es un poco un elemento dinamizado de la economía. La ley establece claramente que eso debe ser abonado antes del 31 de diciembre, hasta el 30 puede pagar. Inclusive hace algunas empresas para que no le golpee tanto, hace en dos tandas, que tampoco está prohibido, pero se tiene que abonar lo correspondiente. Vamos adelante. Lo que corresponde, muchas veces se quiere pagar sobre el salario base nomás, no se quiere pagar sobre las comisiones. Inclusive en ocasiones anteriores cuando visité a un medio de prensa, también uno, los periodistas me estaban consultando a eso porque estaba incierto en esa situación y a veces también los medios también se nos quieren pagar con relación a las comisiones que se perciben. Y eso es lo que dice la ley, que se debe pagar sobre todo lo percibido en el año dividido 12. Lo que nos decías antes, doctor, es que no entran los viáticos. No, viáticos no y bonificación familiar son los dos y tienen que estar claramente especificados en el código que no entran en el cálculo del aguinaldo de los demás. Las demás remuneraciones, sí. En el caso de que uno, por ejemplo, tenga que trabajar horas extras y te pagan y te pagan un viático por un viaje, por ejemplo. Vos te vas acá y evidentemente vas a trabajar más de tus horas de tus ocho horas. ¿El pago del viático ya exime de palabra extra o igual de palabra extra? Depende si uno puede comprobar efectivamente que realizó esa actividad porque a veces también el ítem viático tiene dos componentes. Tiene el componente traslado que incluye alimentación y el tema de alojamiento. Si es que dentro de esos ítems uno puede demostrar que trabajó más de ocho horas también le corresponde un pago adicional. No solamente el viático. Las horas extras sí se computan con el aguinaldo. Las horas extras sí. Feriado trabajado también. Feriado trabajado también. Correcto. Y teníamos un tweet también que queríamos compartir, doctor, que también generó muchos comentarios. Es el del doctor Enrique López Arce. Sí. Y dice la información, dice, por favor, dice, no saques adelanto al aguinaldo del cajero automático. Serás tentado varias veces. Si hay urgencia, antes, por favor, habla con tu empresa del adelanto que te da tu empresa. No tiene interés el que te da el cajero es un préstamo. Si vas a adelantar, hacerlo un 30%. Es una recomendación más que nada. Enrique, una persona amiga, él estuvo como director general de empleo en el gobierno del 2014 al 2019, creo que él estuvo. Efectivamente, como dice él, o sea, el tema, a veces hay promociones, los bancos en nuestro país están con mucha liquidez, entonces ofrecen el... Un préstamo. Sí, de llamarle a guinaldo en realidad un préstamo que te da y te cobra un interés al respecto, y lo ideal sería que el trabajador si puede evitarlo no acceder a eso. Va a estar dando un interés, en realidad los intereses no son altos y bien el sistema bancario y financiero, pero lo recomendable es que si uno puede evitar haga esa compra del aire, del televisor, de la heladera, o lo que piensa, en diciembre una vez que perciba su guinaldo. Nosotros solemos reírnos, decimos que por lo general los periodistas somos los que solemos dar lecciones de cómo usar la guinaldo, de cómo ahorrar y por lo general es un consejo que no son para nosotros, ¿verdad? Siempre la conservadora, el parlante, el gastito que se quiere dar, uno también con el aguinaldo que es como un premio también por el trabajo del año. Claro, aparte es un derecho que se adquirió ya décadas atrás que es una lucha que se consiguió a nivel mundial, o sea que el aguinaldo es un derecho consagrado a nivel mundial y el trabajador. ¿Tiene derecho, perdón doctor, si yo no tengo a trabajar hoy también tengo derecho a cobrar? Proporcional, sí, proporcional. Voy a cobrar todo lo que gané en este año dividido 12. Sí, proporcional, también es importante, te agradezco el punto porque son dos situaciones, uno cobra guinaldo, ponerle que empieza octubre, ¿verdad? Entonces suma sus ingresos de todo octubre, todo noviembre, todo diciembre y eso dividido 12, debe percibir, punto uno. punto dos, no hace falta que termine el año también. O sea, por ejemplo, una persona dejó de trabajar en una empresa en el mes de julio, entonces se suma todo lo que percibió en julio y la empresa debe abonarle antes de abandonar la empresa. A uno le corresponde en general el domingo como día de descanso, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese día o sábado o domingo porque en farmacia o supermercado siempre a veces te toca sábado o a veces domingo como día libre, si ese sábado te dicen urgente, ¿sabes qué doctor no vino, tu compañero necesita urgente este día que vengas con un impuesto? Vas a trabajar ese sábado tu día libre, ¿qué te tienen que pagar? ¿Qué correspondería en ese caso? Te pagan el 100%, o sea, ya que es un día habitual al tuyo, es un día inhábil para lo que... Como un filiado, digamos. Claro, un día inhábil para lo que tus actividades, o sea, se tiene que pagar esa remuneración. ¿Y darte fue un día libre? Claro, está obligado después darte otro día libre, o sea, en vez del día libre que ibas a tener, ¿verdad? A veces uno, inclusive el trabajador en cierta ocasión hasta puede negarse, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de empresa, la ley dice también de que el trabajo debe aceptar esa situación para que no afecte el funcionamiento de la empresa. Lo que nosotros o la ley mismo trata de cuidar es la unidad productiva. La unidad productiva es la que genera empleo y la que permite que el trabajador reciba su salario, reciba sus beneficios y no debe haber una actitud mezquina, por decirlo así, del trabajador en ciertas ocasiones en la cual no se ponga un poco la camiseta de la empresa por usar un término. Que no se ajuste en el ambiente. Claro, tiene que haber un ambiente agradable. Eso también tiene mucho del patrón, ¿verdad? Por supuesto, o sea, que es fundamental que haya un buen relacionamiento y eso está demostrado en los países más industrializados. nosotros hablamos a veces de, por ejemplo, el tema huelga que acá en Paraguay o en Latinoamérica a veces hace huelga uno y no trabaja. En cambio, tenemos los ejemplos en Japón, en un país industrializado donde trabajan de más para que haya acceso de... Ahora, brevemente vamos a ver si nos está acabando el tiempo. Vacaciones, sí, recién al año de trabajo uno tiene derecho. Sí. A diferencia de la guinaldo que un mes de trabajo te da derecho a guinaldo. Sí, y está relacionado también a la antigüedad. Claro. Porque de uno a cinco, o sea, el primer año, mejor dicho, es doce días hábiles. De uno a cinco es dieciocho días. Y cuando uno tiene más antigüedad de diez años es treinta días. Corríos. Muy bien. Tema apasionante lo del derecho laboral realmente. Y mil gracias por estar con nosotros, doctor. Te agradecemos mucho y que ha hecho la invitación a que ya me están diciendo dejar para el próximo programa para hablar de vacaciones. No te apures. Lo que pasa es que empezamos a la guinaldo y en el momento se amamos con las vacaciones. Hay una confusión, me están comentando los compañeros. Sí. Vos tenés hasta cinco años de trabajo, tenés doce días hábiles de vacaciones. Varía doce, dieciocho y treinta. O sea, primer año es dos. Hasta cinco. Desde el sexto año. Sí, el dieciocho. Desde el sexto año es dieciocho. Días hábiles. Sí, días hábiles, días, son días importantes, eso va a aclarar porque no se puede cortar las vacaciones. Porque a veces uno quiere tomar lo que dice la ley, ¿verdad? A veces hay acuerdos internos que, bueno, escapan un poco al ministerio, pero la ley busca que haya un periodo de descanso, o sea, que no se admite. Para mí que tenga tres días hoy, la otra semana tres días, o sea, que hay gente que se acostumbra un poco a eso y el espíritu de la ley no es esa. Vamos a dejar este tema para un próximo programa y también este otro. Pero aquí un pequeño adelanto. En Brasil se está discutiendo la jornada laboral de cuatro días. Sí. Hay por lo menos, acá creo que hay una empresa que de hecho lo está haciendo, una multinacional. ¿Hay alguna posibilidad para que se discute esto o estamos muy lejos solamente de eso, doctor? No, nosotros dentro del Ministerio de Trabajo estamos instalando mesas de diálogo de diferentes áreas. Bueno, ya es Seguridad Social que estuve mencionando, otra de Libertad Sindical y otra es la parte del código laboral. Los empresarios plantean algunas modificaciones y también los trabajadores, entonces se debería actualizar nuestro código que es ya... Ojo, esto es interesante. ¿Se podría hablar de una modificación del código laboral, doctor? Si es que los sectores están de acuerdo, sí. Tenemos unos planteamientos ya por nota que se presentó al Ministerio y eso se va a analizar dentro de la instancia tripartita de centrales sindicales, FPRIN, UIP, etc. Vamos a aguantar el carácter de octubre y te esperamos en noviembre, doctor, para hablar ya de vacaciones, ¿te parece? Vamos a hablar de Ginaldo. Vamos a hablar de eso y se vende el campeonato de libertad para cuando es eso. Y este sábado es clave en la Guairá. Nos vemos ahí, doctor. Nos vemos. Se queda cerca, ¿verdad? Sí, me queda un paso. Yo soy de Oviedo. ¿Usted no le quiere mucho a los guaireños, verdad? No, son nuestros amigos ya. Amigos ya. Le queremos. Superado. Hace rato ya. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Gracias.